Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven holandés Max Verstappen. Bueno, como ustedes saben, Max Verstappen en el último gran premio de Fórmula 1 de esta temporada en Malasia se convirtió en el piloto más joven en puntuar en Fórmula 1. Les reitero, Max Verstappen, piloto más joven en conseguir un punto en la Fórmula 1. Recordemos, terminó séptimo en la carrera. Recordemos que tiene 17 años, o sea, es el más joven en puntuar en la Fórmula 1. Bueno, ya se los dije. Y bueno, muchas felicitaciones a este holandés por el punto que ha obtenido. Además, salió delante de su compañero Carlos Sainz Jr., que también terminó puntuando. Y bueno, ha sido una muy excelente carrera de tanto de Sainz como Verstappen en el equipo Toro Rosso. Y Verstappen dice, como dice el título, estoy muy contento de haber terminado séptimo. Así que, muchas felicitaciones a Verstappen por haber sido el más joven con 17 años en puntuar en un gran premio Fórmula 1. Bueno, con esto cierro este video. Nos vemos en otro. Soy TF Coyote F1. Nos vemos, caba y fuera.